Un gran saludo desde aquí, desde tu canal informativo Hechos Internacionales, donde les estaremos informando sobre las últimas noticias de Venezuela y el mundo. Ardido es lo que está Maduro con Bachelet, por el contenido de su renombradísimo informe, y así lo expresó en un comentario tajante, donde la declara persona no grata para el régimen. Pero esta no es la cumbre de la noticia. La cumbre es que Maduro está iracundo con Bachelet, no por lo que dijo en el informe, sino por lo que no dijo. Ajá, están confundidos. No lo estén, solo esperen un poco y en breve le aclararemos todo esto. Y como las malas mañas se contagian rápidamente, también les contaremos el aberrante comentario que hizo un canciller uruguayo acerca de la situación de Venezuela. No pueden perderse esto. Pero si quieres saber más sobre estas noticias, esperen un poco, porque antes de continuar, quiero pedirte que no olvides activar la campana de notificaciones, darle like y mucho menos olvides suscribirte para que siempre recibas toda la información actualizada sobre los temas de tu interés. Igualmente aprovechamos la oportunidad para agradecerte por seguir nuestro canal y por mirar nuestro contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con las noticias. Como lo anunciamos, el líder oficialista de Venezuela, el narcodictador Nicolás Maduro, aseguró en días pasados que Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, se ha declarado enemiga de la Revolución Bolivariana, por lo tanto dijo que no puede esperar nada bueno de su persona. ¿Cómo lo ven? En un evento por el aniversario de su programa social del Estado, Maduro lamentó que este tipo de iniciativas promovidas por el gobierno no fueran integradas en su último informe que habla sobre Venezuela, ni van a aparecer, así lo afirmó. A su juicio, Venezuela va a seguir avanzando en su revolución socialista, aunque el boletín no recopilara los programas sociales y sus logros para los ciudadanos. Además, aseveró que nada ni nadie lo detendrá, ni hoy ni nunca. Bachelet se convirtió en enemiga de la Revolución. Ay, pobrecito Maduro. Bachelet, heriste sus sentimientos por no incluir en tu escrito los detalles de sus patéticas misiones que solo han significado una cuna para la corrupción. Vergüenza le debería dar a este hombre estar haciendo semejante berrinche y comentarios. Y no crean que los comentarios fuera de lugar se acabaron aquí, no señor, porque Uruguay vuelve a estar en el centro de la polémica por su postura sobre la crisis venezolana. En esa cumbre volvieron a quedar marcadas las diferencias ideológicas entre los miembros del bloque ante la alarmante situación que viven los venezolanos. Y Rodolfo Ningno Boa, canciller de Uruguay, no tardó en responder. Una barbaridad. Ante la preocupación de los integrantes de la cumbre que expresaron su preocupación por la grave crisis que atraviesa Venezuela, que afecta seriamente la situación humanitaria, escuchen nada más lo que el canciller del país suramericano respondió. No cambia nada. Si nosotros decimos que Venezuela es una dictadura, ¿qué cambia para los venezolanos? No cambia absolutamente nada. La visión que se tiene de un país no incide en la realidad de ese país. Sostuvo el canciller uruguayo. De verdad que este señor parece que sufre de la misma disfunción cerebral que Maduro. Es bueno hacerle saber a Ningno Boa que aunque la opinión de una persona no determina quiénes somos, cuando hay una acusación tan grave como ser considerado un dictador, y que esta es respaldada por millones de personas, organismos, instituciones, organizaciones, países, es inminente que la opinión que se tenga puede contribuir a que se generen las acciones para ejercer un cambio. Mientras tanto, en la cumbre, varios países como Argentina, Brasil y Paraguay pretendían firmar un fuerte comunicado contra el régimen de Nicolás Maduro, donde calificaban al líder chavista como dictador, pero Uruguay y Bolivia se opusieron, a tal punto que Montevideo amenazaba con romper el bloque regional. En ese contexto, para evitar un quiebre, los miembros del Mercosur difundieron un comunicado para remarcar la importancia de trabajar por la consolidación, la importancia de trabajar por la consolidación de una región políticamente estable, próspera e íntegra, basada en ideales de democracia y la defensa de los derechos humanos. Hay que ayudar a salir de esta situación tan dramática que tienen los venezolanos, y no se sale con esas calificaciones y epítetos. Esa es la posición de Uruguay, se sale con diálogo. Así lo agregó. Es muy difícil para los países, desde nuestro punto de vista, andar calificando a otra democracia. ¿Una democracia imperfecta puede calificar a otra democracia? ¿Puede aspirar a que otra sea plena cuando ella no lo es? Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Así lo indicó Ningno Boa. Estas palabras que están en sintonía con la postura que viene tomando el gobierno uruguayo en los últimos tiempos, desataron fuertes críticas tanto a nivel nacional como internacional. Y no es para menos, así que los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar. Otra vez nuestro gobierno atado de pies y manos. Dictadura. El régimen de Maduro es una dictadura. Una vez más, no representa la visión del pueblo uruguayo. Luis Lacalle Pou, senador y candidato a la presidencia por el Partido Nacional, criticó los dichos del canciller a través de su cuenta de Twitter. Dictadura. El régimen de Maduro es una dictadura. Una vez más, no representa la visión del pueblo uruguayo. En la misma red social se pronunció la abogada Tamara Suju, directora del Instituto Casla. Usted, señor Novoa, quiere saber qué cambia para los venezolanos. Que finalmente el gobierno cómplice de Uruguay llame a la estructura narco-criminal por su nombre. Y como las cosas hay que llamarlas por su nombre, el gobierno de Estados Unidos anunció que cuatro torturadores que se dicen llamar funcionarios de seguridad del estado, serán sumados a la lista negra de ese gobierno. Ay, mamá, suponemos que a más de uno le deben de estar sudando las manos. En la noticia nos explican que el gobierno de los Estados Unidos sancionó a cuatro funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, quienes han sido señalados de ser presuntos responsables de torturas en el organismo con sede en Boleita en la ciudad de Caracas. El subdirector de Cuerpo Rafael Ramón Blanco Marrero, el coronel del Ejército Rafael Antonio Franco Quintero, el mayor Alexander Enrique Gran Cuartiaga, jefe de la Unidad de Asuntos Especiales del Organismo Militar y el coronel del Ejército Janover Esteban Guerrero Mijares, son los funcionarios sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El funcionario norteamericano se refirió a los informes emitidos por la Organización de las Naciones Unidas, en los que denuncia la existencia de casi 7.000 asesinatos por el régimen de Maduro en los últimos 18 meses. Al mismo tiempo expresó el apoyo de su nación hacia los venezolanos por el restablecimiento de la democracia. Estamos con los ciudadanos venezolanos contra sus opresores en la lucha por la libertad. Así lo escribió a través de la red social. El 11 de julio, el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra la Dirección General de Contrainteligencia Militar por el caso del capitán de Corbeta Rafael Acosta Arevalo, quien falleció por presuntas torturas que habría recibido mientras estuvo preso en el organismo. La medida consiste en congelar todos los activos y propiedades a nombre de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en la nación norteamericana. Las sanciones también iban dirigidas al director de ese cuerpo de seguridad, Iván Hernández Dala, quien también fue sancionado por la Unión Europea, Suiza y Canadá. El arresto por motivos políticos y la muerte trágica del capitán Rafael Acosta fueron injustificados e inaceptables, dijo el secretario del Tesoro, Steven Múnich, al anunciar la medida. Tras el anuncio hecho por Pence, Carlos Vecchio, representante del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se juramentó como mandatario encargado del país el 23 de enero, celebró que el gobierno de Estados Unidos continúe ejerciendo presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Seguimos impulsando junto a nuestros aliados toda la presión necesaria hasta lograr la salida del usurpador Maduro y una Venezuela libre, así lo agregó a través de su red social Twitter. Por otra parte, y en relación a las variadas y contrariadas opiniones del informe de Bachelet, Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, manifestó en días pasados que apoya el informe emitido por Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos sobre Venezuela. En ese sentido, denunció graves violaciones cometidas por el gobierno de Venezuela. Sin embargo, por el lado oficialista también dieron su opinión y en días pasados, este miércoles, Jorge Arriaza, canciller venezolano y Antonio Manuel de Oliveira Guterres, se reunieron. El objetivo de Arriaza con esta reunión era desmentir el informe de la alta comisionada, y así lo hizo saber durante el encuentro. Le expresamos nuestra inconformidad y las conclusiones profundas de forma y fondo de cómo ese informe fue construido, anunciado y difundido. Es informe para demostrar la falsedad de la mayoría de sus conclusiones. Se excusó el canciller ante Guterres. Aunque este informe ha dado bastante de qué hablar desde que fue presentado por Bachelet ante el mundo, las expectativas sobre él aún no han finalizado. Y así terminamos otro video de tu canal informativo Hechos Internacionales. No olvides seguirnos, darle like, dejar tus comentarios y suscribirte. Gracias por mirar nuestro contenido, gracias por seguirnos. Esto fue Hechos Internacionales.